Desde 1969, más o menos. ¿Desde 1979? 79, no, 69. 79, sí. O sea, estamos hablando, ¿qué? De más de casi 37, casi 40 años, por ahí. Sí, sí, más o menos. ¿Qué empezaste haciendo primero, doblaje o locución comercial? No, teatro. ¿Teatro? Teatro, después doblaje y luego locución comercial, sí. ¿Estudiaste actuación como tal? Estuve en Andrés Soler y en el CADAC, en el Colegio Centro de Dramático de Coyoacán. Sí. Ok, entonces empezaste haciendo literalmente teatro y eso te llevó al doblaje después. Sí, sí, por un amigo que tenía yo, tenía un grupo de amigos y me dijo que sí conocía de la existencia del doblaje. Este amigo era sobrino de Jaime Fernández. Ok. Y él me comentó del doblaje y pues como me enteré, como lo supe. ¿Te acuerdas todavía cuál fue tu primer papel? Ah, sí, 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 sí. Sí, sí, me lo dio Víctor Márez y decía, corran ahí viene la policía en una serie que se llamaba Vareta. Vareta. ¿Y eso era lo único que decías? Sí, corran ahí viene la policía. Guau, como la primera cosa que haces nunca se olvida, ¿verdad? Sí, y lo curioso es que nunca la vi. ¿No? Nunca la vi, no, no vi la serie, no supe cuándo pasó. Y después, ¿cómo fue la transición a la locución comercial o cómo la ibas compaginando? Yo no sabía de la locución comercial. Me dijo Carlos de Cerril, estábamos trabajando y él me comentó que por qué no sacaba mi licencia de locución. Y pues le pedí los datos, me los dio, hice mi examen y lo aprobé y yaqué mi licencia. Y entonces, en 1985, empecé a repartir demos en empresas. Y pues no, no, no funcionaba mucho hasta que hubo una empresa de representación de locutores, que estaba Gloria Rocha, que dirigía mucho doblaje también. Lubin Moya, the legendarily Mexican voice actor, well known for providing the Latin dub voice for He-Man in He-Man and the Masters of the Universe. And the narrator in Dragon Ball Super has died. He was 62 years old. Zilli reports that the actor had confirmed he was facing a health problem just five months ago on social media. He said at the time, Friends, I tell everyone to take care of themselves. His death problem came to change us. But I asked colleagues not to let your guard down. Take great care of your work tool, your voice. Moya's death was confirmed on Instagram in a post by Mexico's National Association of Interpreters. It wrote, translated via Google, The National Association of Interpreters announces the sensitive death of the interpreter partner Rubin Moya actor with extensive experience in the world of professional dubbing. We send our heartfelt condolences to his family and friends on behalf of the ANDI Board of Directors and Surveillance Committee. Dragon Ball Super has released its own statement on Twitter to pay tribute to Moya. We deeply regret the death of the dubbing actor Rubin Moya, who lent his incredible voice in the annihilation of Dragon Ball Super. It wrote, may his soul rest in peace. I think it's wonderful.